Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Se cumplen 200 años de la declaración de nuestra independencia y Maipú será parte del festejo a nivel nacional. El director de actividades culturales Ángel Farías nos comenta el cronograma de actividades de esta importante fecha patria. La idea es difundir un poco las programaciones que tenemos para el 9 de julio festejando los 200 años de la independencia nacional. Y bueno, vamos a arrancar ese día desde la mañana, desde las 10 horas en el Templo Parroquial con el TD, un oficiado por el señor cura párroco. 10 y 30 horas tenemos la concentración de autoridades y 10.45 el acto protocolar en la plazoleta General Belgrano. Vamos a tener un descubrimiento de algunas placas alusivas a la fecha a cargo de algunas instituciones y asociaciones locales. Y bueno, obviamente también nosotros colocando una placa en el Palacio Municipal. También tenemos y estamos festejando este 9 de julio los 50 años de la Biblioteca Popular. Y bueno, también vamos a estar descubriendo una placa en lo que tiene que ver el Palacio de la Biblioteca aquí en la Secretaría de Cultura. Hay algunas actividades que están realizando las bibliotecarias y bueno, a partir de las 14 horas, hasta las 15 horas más o menos que arranque el desfile, van a estar con algunas actividades en la esquina del Centro Cultural para los niños, para algunas actividades que tengan para entretenerse mientras esperamos lo que va a ser el desfile, un desfile cívico institucional donde vamos a tener la participación de todas las escuelas. Es un desfile temático y bueno, algunas instituciones que se han acercado ofreciéndose para que quieren participar. Obviamente es un desfile abierto a toda la comunidad. Ya tenemos organizado lo que tiene que ver el desfile con las agrupaciones tradicionalistas, gente que nos va a venir a acompañar desde Ayacucho, gente que va a venir desde General Guido, desde Las Armas, desde La Bardén. Va a venir una agrupación muy linda que son los mejores emprendados de la zona, que es la agrupación del Tuyú, de General Madariaga. Y bueno, obviamente oficiando de anfitrión, como quien dice, las agrupaciones locales, está la Fortinera, la agrupación tradicionalista Maipú, bueno, están las invitaciones para el Club Hípico también. Y bueno, la idea es que salga un desfile lindo, van a haber varias tropillas también entabladas. Y bueno, realmente a la expectativa de este desfile, que bueno, las escuelas también se vienen preparando, como les decía, es un desfile temático donde las escuelas van a representar por ahí las provincias con su idiosincrasia y bueno, las temáticas que les ha tocado. Así que bueno, las 15 horas es el desfile institucional en la Plaza General San Martín. Y bueno, de ahí ya nos estaríamos retirando hacia la Escuela 1, donde la gente está preparando con su directora Marta Ferreira, como quien dice, una pulpería donde vamos a disfrutar de algunas danzas, algo de canto, organizado por la gente de la Escuela 1 y algunos alumnos que se suman de otros establecimientos educativos. Ya finalizando las actividades, como quien dice, en la plaza, a las 21.30 horas cerraríamos este día de festejo con la actuación de Leandro Lobato, folclorista que está llegando desde Rosario en el marco de lo que es el ciclo de Maipú en concierto, que bueno, se suma a estos festejos. Así que vamos a tener la posibilidad de disfrutar de un gran artista como es Leandro, violinista, folclorista, que viene con una trayectoria más que importante, lo vemos recorrer los mejores escenarios del país, y en este caso los maipuenses vamos a tener la posibilidad de disfrutarlo con entrada libre y gratuita. Y como sorpresa, o por ahí para destacar, Leandro Lobato va a estar acompañando, o va a estar acompañado, mejor dicho, en algunas canciones de su repertorio por la cantoría juvenil de aquí de Maipú, junto a los chicos de aquí de Maipú, con los de Santo Domingo. Así que va a ser algo agradable, van a cantar uno o dos temas folclóricos, algunas ambas de las más tradicionales que tenemos en nuestro repertorio nacional. La idea es disfrutar de este 9 de julio, así que los esperamos, espero que nos acompañen desde temprano en toda la programación que está organizando la Secretaría hasta el final, que es lo de Leandro Lobato, 21 a 30, en el Teatro de la Sociedad Italiana. Hola, queridos vecinos, hoy me acerco hacia ustedes para invitarlos a los 200 años de la independencia, que se va a realizar el 9 de julio. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar realizando el Tedeo, a las 11 de la mañana vamos a estar haciendo en la plazoleta Belgrano el acto, a las 15 horas vamos a estar haciendo lo que es el desfile, y a las 21 a 30 vamos a estar en el Teatro de la Sociedad Italiana con el cantante Lobato. Así que los invito para que nos acompañen en este día que es tan importante para celebrar los 200 años de la independencia de la Argentina. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú invita al primer encuentro de payadores. Carlos Gómez, Cristian Méndez, Gustavo Abello, Carlos Eferra, Pablo Gallastegui, José Curbelo y la actuación especial de Nico Díaz. Este domingo 17 de julio a las 19 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Se cumplen 50 años de la creación de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo y se planean diversas actividades para festejar este gran acontecimiento. Marina Golés, Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, nos comenta detalles sobre esta actividad. En Maipú estamos cumpliendo 50 años de la Biblioteca Pública Popular Municipal Juan José Elizondo. Y esta biblioteca también se une a estos festejos del Bicentenario, en el marco del Bicentenario, con una programación para este mismo 9 de julio, en el cual está con un montón de actividades para que todos los maipuenses nos sumemos y salgamos a festejar, a pesar del clima, a pesar del frío, sentirnos contentos de lo que cumplimos como país, de lo que somos como nación. Y esto es lo que por ahí se quiere demostrar y ver en este día. La Biblioteca Pública ha preparado, a través de sus bibliotecarias, quienes han desarrollado una serie de actividades para esta jornada, se va a descubrir una placa en lo que es el espacio de la biblioteca en nombre del reconocimiento de estos 50 años que cumple este espacio de recogimiento, de lectura, de aprendizaje, de cultura, para todos los maipuenses, donde tantos transitan diariamente a ir a buscar material, a investigar. Es un centro que realmente recoge a tantos ciudadanos durante todos sus días de la semana. Así que es lindo también unirse al festejo y a esta simple ceremonia en la cual se recordará y homenajará con una placa en el ingreso de la Biblioteca Pública y a partir de las 2 de la tarde se han organizado juegos recreativos que van a estar las bibliotecarias para recibir a los niños o adultos que quieran recorrer este espacio y estar allí presentes para festejar junto con ellas este cumpleaños, que no son nada más y nada menos que 50 años de la presencia de la Biblioteca Pública para los maipuenses. Se inauguró nuevo alumbrado público en la calle Ramos Mejía. El Intendente Matías Rapalini y Carlos Villalba, Subsecretario de Servicios Públicos y demás funcionarios del Gabinete, concejales y vecinos estuvieron presentes para encender este importante avance para el barrio. Sí, realmente esto es un proyecto que inició Aníbal en su gestión anterior, hoy Matías lo está concretando, lo que se ha colocado hoy es sodio halogenado en lo que hoy tiene el alumbrado público en Maipú, en toda la ciudad, en la Sarmia, en Santo Domingo, y bueno, siempre trabajando por el bien común y en especial para llevar a los vecinos la parte lumínica que es lo que estaba faltando en este barrio. Estamos muy contentos, bueno, por seguir con este gran proyecto que, bueno, que había dejado Aníbal para que se terminara. Realmente contento porque, bueno, ahora todos los vecinos van a tener lo que, por lo tanto, estaban pidiendo que es toda la parte de la luz y, bueno, como decía, el hormigón se hizo el año pasado y, bueno, en algunas cuadras que está faltando se estaba terminando de hacer las cloacas. Así que, realmente, este barrio ha sido muy beneficiado con todos los proyectos que la gestión anterior había pensado y, bueno, obviamente lo estamos terminando de ejecutar. Seguir trabajando para todos los maipuenses y, obviamente, esto es una parte, seguir trabajando porque, bueno, se viene una gran reestructuración en todo lo que es la luminaria en Maipú que es a través de la luminaria LED. Estamos haciendo las licitaciones. En principio, ya hay como 10 empresas que han presentado para, se van a presentar para lo que es la licitación. Así que, bueno, en este momento se están haciendo las pruebas que, principalmente, se están haciendo en lo que es la plaza y sus alrededores. Así que, bueno, disfrutando de todo esto que realmente viene con una inversión que viene de la provincia. Esta inversión es el préstamo que pidió la provincia y el endeudamiento que nosotros destinamos en lo que es el presupuesto de seguridad, lo destinamos para hacer todo lo que es la parte luminaria y todo lo que es la cuestión de cámaras. Así que, muy contentos porque, bueno, sabemos que esto les va a tener un gran beneficio para todos los maipuenses y que la vamos a disfrutar entre todos que es lo más importante. La cantidad que se ha dispuesto por Matías a hacer el proyecto que son cerca de mil luminarias en la provincia de Buenos Aires no existe salvo en la ciudad autónoma de Buenos Aires la autopista de La Plata-Bonseire. Sé que en el Mar del Plata hay 200 luminarias o La Barrilla también o algunos bulevares pero no en la magnitud que la gestión de Matías ha impulsado para hacer el total de la que ha alumbrado público en Maipú también Santo Domingo y nosotros hoy contamos en el equipo de alumbrado público con cuatro agentes una hidrogrúa ellos están en condiciones de colocar entre 25 y 30 equipos por día o sea de 7 a 1 o sea turno mañana lo que es el trabajo municipal la destapa que ha planeado y ha hecho Matías son en tres etapas de 333 lámparas equipos por etapa así que estaríamos más o menos en los 40 50 días más o menos de colocación siempre y cuando la clemencia del tiempo no fue una mala pasada ¿no? Desde el inicio de la gestión Matías has estado viajando mucho yendo y viniendo en busca de recursos en busca de alianzas con distintos organismos provinciales y nacionales ¿cuál es el próximo paso? Bien como decía mañana vamos a estar tengo una reunión en La Plata vamos a estar visitando al instituto de la vivienda para seguir trabajando por lo que es la parte de la vivienda de acá del barrio de acá atrás y el otro barrio para ver cuántas es la cantidad de casas sabemos que la provincia nos da un gran apoyo pero bueno como decía Lorena tenemos que recalcar que todas estas zonas se hacen con bueno con todo lo que es por administración por administración se llama cuando lo hace el municipio con los empleados del municipio y esto hace que se abarate mucho los costos y se puede hacer mayor cantidad de obras ya sea se puede hacer mayor cantidad de cuadras de hormigón se puede poner mayor cantidad de luminarias bueno todo porque realmente sin el apoyo de todos ellos de todo lo que es la gente desde Carlos para abajo bien podemos se puede trabajar en lo que es la parte de servicios públicos que es la cuestión que está a cargo del alumbrado y obras públicas todo lo que es el hormigón y bueno cada área como va aportando desde su lugar para que toda pueda ser con los recursos propios del municipio en el sentido con el recurso humano que es lo más importante y obviamente estamos trabajando para que todo lo que venga hacia Maipú se pueda hacer desde la administración por administración realmente destacar la labor de los empleados municipales que es esta obra como así como el hormigón el hormigón y todo lo que se ha hecho es con la mano de obra del empleado municipal que le pone esfuerzo que le pone ganas todo para ver a Maipú mejor hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook municipiodemaipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube municipio de Maipú Buenos Aires muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!